Tienes el escándalo del director. Ahora me vienes con una hija. Este, quién sabe qué te habrá pasado, quién sabe qué le habías hecho. Le vuelve a cerrar las puertas y ella se queda así. Dice, qué hago, qué hago? Qué crees? Nuevamente va, le toca a su ex marido y le entrega a su hija, le entrega a su hija porque no tenía cómo mantenerla, cómo mantenerla. Entonces con el poco dinero que ella tenía, se viene a Francia. Ella viene a Francia y dice, tengo que hacerla aquí. Nadie, nadie me conoce. Pero qué crees? Ella ya tenía este 22, 23 añitos y ya había crecido, ya había crecido de estatura. Ella ya medía uno ochenta y uno.